En el centro es mi niño, que cuando me tocas, me haces temerar. Que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Este sol tan pequeño, que cuando me tocas, me vuelvo a temblar. Esta es tu presencia, no hay aquí en la tierra, con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me apagas, creo que ya tú no estás, pero vuelvo a este cielo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Yo sé que a tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y tiembla mi alma. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y tiembla mi alma. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afasto, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, yo lo canto y entiendo. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, yo lo canto y entiendo. Aleluya, Señor, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Paz, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y me ciego, y cuando me toco, con tu santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo, y cuando me toco, con tu santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo, gloria al Señor, aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano, gracias por la misericordia de nuestro Dios que nos permite levantarnos a cada día, porque sus misericordias son nuevas a cada día, amén, así es que seguimos adelante con este servicio de oración de madrugada, manos de Dios, les continúe bendiciendo, aleluya, salud de la ciudad de Fort Worth, Texas, a todos. Dios me los bendiga una vez más, mis hermanos, en esta madrugada preciosa, agradecemos a nuestros hermanos, nuestro hermano Mario, por su hermana Marixa, bendiciones, hermanos, gracias por colaborar, por estar haciendo el trabajo del Señor, Dios paga cada uno de ustedes, creces, hermano, y sin duda que lo va a pagar, nuestro Dios no me queda con nada, nuestro Dios es precioso, hermano, bueno, pues vamos a continuar, hermano, con lo que seguimos, verdad, que eso, la oración, hermano, por el pueblo, por los que en este programa, hermano, nos hacemos presente cuando, siempre que sea posible, así es que vamos a disponer, los hermanos, en esta madrugada, dispongamos todo nuestro ser, que haya voluntad, hermano, para poder hacer una oración agradable delante de los ojos del Señor, yo creo que todo lo que tenemos, hermano, poseemos, todo se lo debemos al Señor, gracias a Dios, siempre por su misericordia, verdad, siempre por sus favores inmerecidos, incluso, hermano, muchas veces, pero gracias a que tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de sus bondades, hermanos, que nosotros somos bendecidos cada día, así es que vamos a disponer, hermano, de todo nuestro corazón, en esta hora, vamos a orarle al Señor, hermano, y luego entramos a las peticiones, a la oración por peticiones, dele gracias al Señor en esta hora, con todo su corazón, Padre, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, aquí venimos una vez más, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor Jesús, reconociendo, Dios mío, aleluya, todas tus bondades, todas tus misericordias, Padre Santo, que no son pocas, Padre Santo, aleluya, todo lo contrario, nos llenas de ricas, bendiciones, Padre Santo, aleluya, Dios mío, tú nos das, Padre Santo, aleluya, y nos sorprendes, cada día, Padre Santo, aleluya, Dios mío, dándolos de tus bendiciones en abundancia, Padre Santo, aleluya, Dios Todopoderoso, ayúdanos a honrarte, ayúdanos, Padre Santo, en meditar en ti, Padre Santo, en tu grandeza, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, oh Padre, aleluya, que te adivinaste, Señor Jesús, aleluya, en bendecirnos, en ayudarnos, Padre Santo, aleluya, hasta acá, Padre Santo, aleluya, podemos, Señor Jesús, levantar banderas y decir con libertad, Padre Santo, aleluya, que hasta acá no ha faltado tu misericordia, no ha faltado, Padre Santo, aleluya, el amor, Padre Santo, aleluya, Dios mío, grande que has tenido para con nosotros, para con cada uno, Señor, conforme, Padre Santo, a tu voluntad, conforme a nuestras necesidades, Padre Santo, conforme a lo que verdaderamente los va a ser bien, Padre Santo, aleluya, si tu obra, Padre Santo, aleluya, si manifiesta tu brazo poderoso, Padre Santo, aleluya, sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, Padre Santo, gracias, porque ha suplido, Padre Santo, aleluya, lo merecer, lo que necesitamos, Padre Santo, aleluya, ayúdanos a poder, Padre Santo, aleluya, conformarnos, Padre Santo, con lo que tú nos das, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, con aquello, Padre Santo, que nos va a servir solamente, Padre Santo, aleluya, para seguir adelante, Padre Santo, aleluya, con un bienestar sano, Padre Santo, aleluya, gracias, Dios Todopoderoso, aleluya, así mismo, venimos en esta hora, Padre Santo, aleluya, Dios mío, poniéndote, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, las peticiones de tu pueblo, de los que están, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en necesidades, Padre Santo, aleluya, en apuros, Señor Jesús, mayormente, Padre, venimos en esta hora, clamando, Padre Santo, aleluya, por los inocentes, por los que no tienen voz, Padre Santo, aleluya, por los que están, Padre Santo, aleluya, en grillo, Señor Jesús, aleluya, en cerrojo, Padre Santo, aleluya, Dios mío, donde están, Señor Jesús, destinados, Padre Santo, aleluya, padecer, Señor, injusticias, Padre Santo, aleluya, Dios mío, más clamamos a ti, Señor Jesús, aleluya, pidiendo misericordia, más clamamos a ti, Padre Santo, aleluya, pidiendo de tu ayuda, que tú obres poderosamente, Padre, aleluya, Dios mío, allí, Señor, donde ya no se puede hacer nada, Padre Santo, aleluya, en esta injusticia, en esa aflicción, en ese dolor, Padre Santo, aleluya, para que llegues tú, abras puertas, Padre Santo, como solamente tú lo puedes hacer, Señor, tú eres el que rompe cerrojos, Padre Santo, aleluya, y toda clase de esclavitud, mi Dios, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, venimos declarando bendiciones, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y declarando los santos, libertad, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, para todos, Señor Jesús, aleluya, ser, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que ya tú lo tienes, Padre Santo, en este mundo, viviendo, Señor, desde la concepción, Padre Santo, creemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en esta vida, Padre Santo, aleluya, que ya tú la has dado, que tú te has dignado, Padre Santo, aleluya, por lo tanto, ayúdanos, Padre Santo, a poder, Señor Jesús, tener voz por los que están, Padre Santo, más necesitados, por los que no pueden hablar, Padre Santo, aleluya, danos boca a nosotros, Padre, que podamos hacerlos partícipes, Señor, que podamos nosotros, aleluya, Dios mío, ayudar, Padre Santo, y fortalecer con tu palabra, Padre Santo, aleluya, Dios mío, poniéndote a ti primeramente, Señor Jesús, aleluya, que tú eres el que llena de bendiciones, Padre Santo, al ser humano, Padre, y que no hay nada, Señor, que no pueda ser cambiado, Padre Santo, aleluya, aunque pareciera, Señor Jesús, aleluya, al momento, Padre Santo, difícil de poder sobrellevar, Padre Santo, pero para ti no hay nada, Padre Santo, aleluya, que no pueda ser cambiado, Señor, en tus manos, Padre Santo, aleluya, encomendamos, Señor Jesús, todas estas necesidades, todos que están, Padre Santo, pensando, Señor Jesús, aleluya, en hacer un aborto, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en matar esas criaturas, Señor Jesús, inocentes, Padre Santo, aleluya, que somos nosotros los que verdaderamente debemos de velar por ellos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que prevalezca esa vida, Padre Santo, que ya tú la has dado, Padre Santo, por tu misericordia y por tu amor, Señor, abre los ojos, Dios mío, aleluya, abre los entendimientos, Padre, da razonamiento, Señor Jesús, Padre, para que podamos entender esta palabra, Padre Santo, aleluya, que tú nos has enviado en esta madrugada, Señor Jesús, aleluya, solo tú conoces todas las cosas, porque pones ese sentir en cada uno de nosotros, Padre Santo, aleluya, que predicamos tu palabra, Señor, para poder llevar, Padre Santo, palabras, Señor Jesús, aleluya, de cordura, palabras que nos va a ayudar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para no cometer errores, Padre Santo, aleluya, en esta vida, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a darnos cuenta, Padre, aleluya, que nosotros somos responsables de cometer, Señor Jesús, aleluya, de hacer, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, cosas buenas, o de hacer cosas malas, nosotros somos los que vamos a tener que dar cuenta, Dios mío, aleluya, de nuestros actos, Padre, danos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, entendimiento, pon sabiduría en nosotros, Padre Santo, aleluya, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Padre, conforme, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a lo que tú, Señor Jesús, aleluya, deseas de nosotros, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, por esa palabra, porque creemos que no volverá vacía, Padre Santo, creemos que llevará frutos, Señor Jesús, creemos que será escuchada, Padre Santo, y atendida, Señor, por aquel, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, santo corazón, Señor Jesús, dócil, Padre Santo, aleluya, que tiene sentimientos todavía, Padre Santo, aleluya, abre los ojos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, al ciego, Padre, abre los ojos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, quita esas vendas de oscuridad, quita esas vendas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y da juicio, Padre Santo, aleluya, a los juiciosos, a los Padres Santos, que puedan entender, Señor Jesús, aleluya, tu buena voluntad, Padre, muchas gracias, así mismo, venimos enfrentándote, las necesidades de tu pueblo, Señor Jesús, aleluya, que han de tener, Señor Jesús, aleluya, que tenemos, Padre, porque sabemos, Padre, que en este cuerpo hemos de padecer en esta vida, Padre Santo, aleluya, diferentes necesidades, Padre Santo, de salud, Señor, pero creemos, mi Dios, aleluya, que a pesar de que hemos de estar pasando por ella, tú estarás con nosotros, Padre Santo, aleluya, y el hecho de estar tú con nosotros, ya sabemos que estamos bendecidos, Padre Santo, porque tú nos darás la fuerza para poder, Señor Jesús, aleluya, sobrellevar toda necesidad, Padre Santo, si así es tu voluntad, Señor, pero si tu voluntad es que seamos sanados, Padre Santo, aleluya, si tu voluntad es que tu nombre sea glorificado, Padre Santo, aleluya, ahí están las necesidades, Padre, para que tú obres poderosamente, Señor Jesús, aleluya, sanando todo dolor, toda tristeza, Padre Santo, cambiándose, Señor Jesús, aleluya, todo lamento, en gozo, mi Dios, aleluya, Dios mío, obra poderosamente, Señor Jesús, aleluya, da entendimiento, da razonamiento, Padre, para poder atender las cosas, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que a ti te agradan las cosas que tienen en futuro, Padre Santo, las cosas, Señor Jesús, que los van a edificar, Dios Todopoderoso, aleluya, ayuda a los santos para poder, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, exaltar tu nombre, Padre Santo, en la lucha, en la prueba, en la tentación, en la necesidad, Padre Santo, aleluya, extiende tu brazo poderoso, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, y da, Señor Jesús, salida, Padre Santo, aleluya, toda necesidad que tu pueblo tuviese, Padre Santo, aleluya, conforme a tu gracia, Padre Santo, conforme a tus favores inmerecidos, Padre Santo, aleluya, así eres tú, así tú te engrandeces, Padre Santo, aleluya, porque tú eres el que has hecho y dado tiempos, Padre Santo, furtíferos, tiempos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de gozo, tiempos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que lo han traído, Señor Jesús, aleluya, bonanza, Padre Santo, aleluya, nuestro ser, Señor, gracias, te damos, Padre, aleluya, Dios mío, porque ahora te tenemos, Señor, gracias, porque creemos que ya no estamos solos, Padre, creemos que ya estamos en tu voluntad, Señor, creemos, aleluya, Dios mío, que andamos en tu gobierno, Padre Santo, aleluya, y que tú nos librarás del lazo del cazador, de toda peste destruidora, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que quisiérase los daños, Padre Santo, aleluya, de todo dardo del enemigo, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, reprendemos, Padre Santo, todas echanzas malignas, mi Dios, aleluya, bendito sea tu nombre para siempre, jamás, Señor, bendice a tu pueblo, bendice, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a los que están, Señor Jesús, padeciendo dificultades, Padre Santo, aleluya, que solamente tú conoces, Padre, aleluya, que no lo hacen notorio, pero que llevan, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, solo, Señor Jesús, por necesidad, Padre Santo, porque sabemos que hay hermanos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, santos, tan sumisos, Padre, aleluya, Dios mío, que su humildad, Señor Jesús, los hace también sufrir, Padre Santo, aleluya, solamente ellos, Padre, muchas veces, Señor Jesús, sin hacer notorio, sin poder, Padre Santo, aleluya, Dios mío, participar, Padre Santo, para que también nosotros nos hagamos partícipes de sus necesidades, Dios, aleluya, de sus apuros, Padre, ayúdanos a que nosotros también sintamos el dolor, Padre Santo, ajeno, el dolor de los que sufren, el dolor, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por esos inocentes, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que necesitan de tu ayuda, Padre Santo, aleluya, que necesitan de darle la mano, Padre Santo, aleluya, para poder sostener, para poder guardar, Padre Santo, aleluya, la compostura, Padre, donde honremos tu nombre, donde bendigamos tu nombre, Padre Santo, aleluya, gracias, Dios, todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos presentándote, Padre Santo, aleluya, todos los que están participando, todos los que participan en estos medios, en este programa, Padre Santo, aleluya, radial, que tú has dejado, Señor Jesús, para que nos edifiquemos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en estas necesidades que vienen, Padre Santo, aleluya, a través de oír tu palabra, a través de la oración, de los cánticos, Padre Santo, aleluya, que aquí, Señor Jesús, se llevan a cabo, Padre, creemos, Señor Jesús, y que si nosotros ponemos oído, si ponemos atención, Padre Santo, aleluya, si estamos verdaderamente, Señor Jesús, aleluya, en el espíritu, nos vamos a poder gozar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, como los gozamos, cuando hay despojo, como los gozamos, Padre Santo, aleluya, como hay, cuando hay en abundancia, Señor, así también veo yo, Padre Santo, tu palabra, así veo yo también, Padre Santo, aleluya, Dios mío, lo que tú haces, Padre Santo, aleluya, con esos ojos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que tú nos has dado, para poder apercibir, para poder ver, Padre Santo, aleluya, Dios mío, toda tu gracia, todos tus favores, Padre Santo, aleluya, que tú nos das, día tras día, mi Dios, aleluya, muchas gracias, te pedimos, Señor Jesús, aleluya, que tú supla las necesidades, Padre Santo, aleluya, de nuestros hermanos, donde quiera, Padre Santo, aleluya, que ellos se encuentren, el Señor, extiende tu mano, poderosa, Padre Santo, aleluya, y que fluya, Padre Santo, aleluya, Dios mío, harina y miel, Padre Santo, y leche, como tu palabra lo dice, Padre, que no haya escasez, Señor Jesús, aleluya, en esos hogares, Padre Santo, esos gustos, mi Dios, porque tu palabra lo dice, que tú suplirás, toda necesidad, Padre Santo, aleluya, en tus manos, encomendamos, Padre Santo, los hogares, Dios mío, aleluya, a esos hijos, Padre Santo, que tenemos, Padre Santo, Dios mío, la responsabilidad de guiarlos, de ayudarlos, Padre Santo, aleluya, extiende tu mano de misericordia, cuida de ellos, Padre Santo, y perdona sus faltas, mi Dios, aleluya, ayúdanos, Padre Santo, con ellos, a poder influenciarlos, a poderles dar buen testimonio, Padre Santo, a poderles dejar, Dios mío, aleluya, este credo, Padre Santo, aleluya, Dios mío, esta enseñanza, Padre, de gran precio, de gran valor, Padre Santo, aleluya, ayúdanos, Padre, a que podamos, Señor Jesús, aleluya, ser partícipes, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, para que ellos, Señor Jesús, aleluya, puedan alcanzar esta salvación tan grande, aquellos hijos que todavía no han llegado, Padre Santo, aleluya, a tus caminos, te los presentamos, mi Dios, aleluya, para que tú abras puertas, Señor Jesús, aleluya, que así como nosotros llegamos, también ellos puedan, Padre Santo, aleluya, gozar de esta eterna salvación que nos has regalado, Padre Santo, aleluya, que te has dignado, Padre Santo, aleluya, Dios mío, muchas gracias, mi Dios, no tenemos con qué pagar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, ayúdanos a estimarla, Padre Santo, aleluya, a vivirla, Padre Santo, a saborearla, Señor, porque sabemos, Padre Santo, aleluya, que hay gozo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en ella, Padre Santo, un gozo especial, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que no tenemos con qué, Padre Santo, aleluya, manifestarlo, sino honrándote, bendiciéndote, haciendo notorio, Padre Santo, aleluya, de tus bondades y de tus grandezas, mi Dios, aleluya, muchas gracias, Cristo Jesús, aleluya, sé con cada uno, da fuerza, Padre Santo, aleluya, alcanzado, multiplícale, Padre Santo, aleluya, el que no tiene, Señor, venimos presentándote, aleluya, cada uno de nuestros hermanos, Padre, aleluya, que no nos vemos, pero que están ahí, Padre Santo, que son receptores, Padre Santo, aleluya, y que oyen tu palabra, Señor Jesús, que sean partícipes, Señor, de orar, Padre Santo, juntamente con nosotros, para que puedas huir esa palabra, Padre Santo, para que podamos, Señor Jesús, llevar alimento, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a los que más lo necesitan, Padre, ayuda, Señor Jesús, aleluya, a disponer todo nuestro corazón, Padre Santo, aleluya, Dios mío, hacer oraciones, Padre Santo, aleluya, para que tú uses al que has de usar, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo, aleluya, en este caminar, en este propósito que tú tienes, Señor Jesús, aleluya, de salvar a esta humanidad, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, así mismo, venimos pidiéndote, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por cada uno, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que nos ayudes, Padre, a poderlos reunir, Dios mío, aleluya, en nuestras congregaciones, que podamos ir, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a servirlos de bendición los unos con los otros, Padre Santo, aleluya, que haigas esas reuniones hermosas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, donde podamos, Señor, estar juntos, Padre Santo, aleluya, es agradable, delante de tus ojos, Señor Jesús, la reunión de los santos, Padre, aleluya, Dios mío, donde honramos y bendecimos, Señor Jesús, aleluya, a tu nombre, Padre, muchas gracias, sé con cada uno, Señor Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, muchas gracias, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya, son para tu nombre, Señor Jesús, muchas gracias, muchas gracias, así, hermanos, vamos a disponerlos y a ver, a orar, pues, si hay alguna, alguna petición, hermano, de a este, nuestra hermanita Gladys nos dice, hermano, de esta manera, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ayúdenme a orar, por mi hermano Franklin, Mejía, por sanidad de dolor de cabeza, los doctores dicen que no tiene nada, nada, mi hermano, vive en Honduras, y luego dice también, que ella misma, también ayúdenme a orar, por mi sobrino, Oscar Girón, hoy lo van a operar, la operación empieza a las ocho de la mañana, lo van a operar en Honduras, gracias a Dios, Dios les bendiga, amén, bueno, mis hermanos, pues, aquí tenemos estas dos peticiones, verdad, por el sobrino de nuestra hermana, me da, que él se llama Oscar Girón, me da, y también, hermano, por, su hermano, ese, Franklin Mejía, por sanidad de dolor de su cabeza, dice, bueno, hermanos, vamos a disponer todo nuestro corazón, verdad, para hacerlos partícipes, vea, esta petición que nuestra hermana Gladys está haciendo, hermano, para que sea Dios, que se glorifique a través de su voluntad, Padre, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, una vez más, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Santo, aleluya, tu voluntad, reconociendo tu autoridad, Padre Santo, reconociendo, Señor Jesús, que tú eres único, Padre Santo, aleluya, que en tu voluntad está, Señor Jesús, la vida misma, Padre Santo, aleluya, por lo tanto, Señor Jesús, clamamos, Padre Santo, aleluya, porque creemos que tú eres, Padre Santo, aleluya, Dios mío, el que das la vida y el que las quitas, Padre Santo, aleluya, y el que das la sanidad, Señor Jesús, aleluya, toda dolencia, a toda necesidad, a todo dolor, a toda enfermedad, Padre Santo, aleluya, por lo tanto, Señor Jesús, aleluya, venimos presentándote, Padre, estas necesidades, Señor Jesús, aleluya, que nuestra hermana Gladys, Padre Santo, aleluya, trae delante de tu presencia, primeramente, y delante de tu pueblo, Padre Santo, para que los unamos, Señor, en oración, Padre Santo, en ruegos, Padre, delante de tu presencia, para que tú obres poderosamente, Señor Jesús, aleluya, como solamente tú lo puedes hacer, Dios Todopoderoso, mira, Señor Jesús, aleluya, esta necesidad, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de Franklin, Padre, donde no le encuentran nada, los doctores, Padre Santo, aleluya, más él sigue con ese dolor de cabeza, Padre Santo, aleluya, te pedimos, Señor Jesús, de tu misericordia, Padre Santo, aleluya, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, obrando poderosamente, porque solamente tú conoces verdaderamente todo nuestro ser, Señor Jesús, todo nuestro cuerpo, Padre Santo, aleluya, y conoces todas nuestras dolencias, Señor Jesús, de qué dependen, Padre Santo, aleluya, si hay algún órgano, Padre Santo, aleluya, Dios mío, necesitado, Señor Jesús, de salud, Padre Santo, aleluya, te pedimos, Padre Santo, aleluya, que seas tú, Padre, el que ponga los medios, Señor Jesús, aleluya, que tú sanes, si en tu voluntad está, Padre Santo, aleluya, y si hay alguna necesidad, Señor Jesús, descúbrela, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para poder atender, Señor Jesús, aleluya, conforme a tu misericordia, conforme, Padre Santo, aleluya, tu voluntad, clamamos, Padre Santo, aleluya, que tú seas, Señor Jesús, Dios mío, manifestando tu gracia y tu poder sobrenatural, Padre Santo, aleluya, sobre Franklin, Padre, te lo presentamos, Señor Jesús, aleluya, para que ese es su dolor, desaparezca, Padre Santo, aleluya, por la virtud de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso, te lo pedimos, Padre Santo, también a sí mismo, venimos, Señor Jesús, aleluya, orando, Padre Santo, por el sobrino de nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, Oscar, Girón, Señor Jesús, para que tú, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, lo ayudes, Padre Santo, aleluya, porque ha de estar entrando, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a ese quirófano, Padre, aleluya, Dios mío, para poderle atender, Señor Jesús, aleluya, para poderlo ayudar, Padre, estamos conscientes, Señor Jesús, que debemos de dar pasos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, cuando nos hacen notorias las necesidades, Padre Santo, pero siempre confiando en ti, Padre Santo, que la última respuesta, la última palabra, la tienes tú, Padre Santo, aleluya, y tú eres el que das la salida, Padre Santo, a toda necesidad, a todo problema, por lo tanto, Señor Jesús, venimos pidiendo, Padre Santo, aleluya, que tú te glorifiques, Señor Jesús, aleluya, en esta necesidad, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, de Oscar, Padre, conforme a tu misericordia, conforme al amor, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que has tenido para con esta humanidad, viniendo a salvar, Padre, yo sé que tú sigues también, Señor Jesús, aleluya, que esa gracia se deja ver, Padre Santo, aleluya, Dios mío, dando sanidad, dando, Padre Santo, bendiciones, Señor Jesús, aleluya, a las almas, Padre, y así mismo venimos nosotros, reconociendo, Padre Santo, aleluya, que solamente tú puedes, Padre Santo, aleluya, donde ya el hombre no puede hacer nada, Padre Santo, aleluya, llega tú, Padre, con ese poder sobrenatural, y cambia, Padre Santo, aleluya, Dios mío, esa salud deteriorada, Padre Santo, aleluya, una salud completa, Padre, te pedimos que tú renueves, Padre Santo, aleluya, Oscar, en el nombre del poder de Jesús, que lo saques, Padre Santo, en victoria de esta necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, mi Dios, aleluya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, mis hermanitos, han sido todas las peticiones, que nuestros hermanos han enviado, así es que vamos a seguir gozando, los hermanos, en esta hora vamos a dar lugar a nuestros hermanos, que van a continuar con la alabanza, Dios me los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Gracias.